De la Comera Musical del Vista en el Tejado, canta Benigvin Arrochi, Alejandro Papieres Pecheni. Quería decir, además de reiterar el agradecimiento a Alejandro, también mencionar a otro Alejandro que no está hoy acá, pero que trabajó mucho con esto, que es nuestro Alejandro de Inamarca, que colaboró muchísimo. Quería decir otra cosa más. Una es una parte que yo recuerdo mucho del violista, aún antes de haber visto la obra, porque la contada siempre mitió Margo, es cuando Debbie le dice a la mujer, dice, anoche soñé con la tía Ruth, y dice, ¿cómo estaba? Y dice, para estar muerta hace más 20 años, se la veía bastante bien. Y es un chico que gustó. Lo último que quería decir es que cada vez la canta con más sentimiento en la canción, pero si era la canción de la Iglesia, no, porque si no hubiera mucho la canción, porque si no hubiera mucho la canción, no, porque si no hubiera mucho la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!